a su canal Lili Vlog, amigos, amigas, familias, seguidores, suscriptores, con quien que los llame sean bienvenidos nuevamente a su canal. Descansamos bien, dormimos bien, tuvimos un sueño apacible, que bueno eso me encanta, yo si, dormí y descansé muy bien amigos, por eso es que estoy contenta con frío, pero contenta de poder estar nuevamente con ustedes. Y bueno, pues para acompañar el frío, ¿por qué no? Estamos en la semana del chocolate. Es que sí, como que necesito un poco de azúcar para que mi cuerpo empiece a reaccionar y entonces me empiece yo a mover y empiece yo como los tamales amigos, a quitarme hojas y hojas y hojas. Pero mientras, aquí tapadita porque ya les cuento, anoche empecé a toser un poco y me empezó a doler un poco la garganta, entonces no me quiero resfriar, quiero disfrutar todas las fiestas decembrinas, todas, no me voy a poner una sola posada. Y bueno amigos, pues antes de empezar, demos gracias al padre celestial por una oportunidad más, para ser feliz, por una oportunidad más, para componer lo que hayamos hecho mal. El padre celestial nunca se equivoca y por algo nos deja vivir un día más. Y ahora sí, miren, quiero darle como dice el título de mi miniatura, un consejo a Robinson, que no me lo pidió, pero ya saben que yo soy bien buena onda, bien dadivosa y digo, si puedes, ¿por qué no? Los consejos pueden darse gratis. A ver Robinson, escuché en el canal donde estás trabajando que te compararon con Marvin y que tú no eres igual que Marvin. Pues déjame decirte que yo creo que te equivocaste. Creo, pienso que eres peor que Marvin. Eres muy agresivo. Él se hacía el agresivo, ¿verdad? Pero realmente así contestar, pues, a alguien que pudiera ser competencia para él físicamente, pues nunca lo vimos, ¿verdad? O sea, siempre llegaba a temorizar a Kayleigh porque era mujer, porque era callada, porque sabía que llevaba las de ganar con ella. Y con su papá, que era una persona mayor de edad, pues ahí siempre se puso bravo con él. Pero a ti te hemos visto estallar, te hemos visto estallar, porque eres una persona agresiva. También eres una persona adicta, igual que Marvin, que les encanta tomar. Y bueno, yo me quedé pensando y dije, ¿cómo ayudar a este muchacho que dice que ama y quiere a Kayleigh con locura y que posiblemente se case? Pero que las seguidoras son las que no te quieren, porque no te conocen, porque ellas nada más ven un video y se crean un concepto de ti. Y, pues, para tu desfortuna, los videos que hemos visto, pues, te dejan mal parado. Pero, ¿cómo componer esta situación, Robinson? Y es a lo que yo te quería aconsejar. ¿Por qué no les demuestras a las seguidoras de Kayleigh que todos están equivocados? Que tú, por su amor, puedes cambiar y que te han juzgado mal porque tú no eres como dicen. Mira, ¿qué te parece? Yo te propongo, ya que, fíjate, tú llegas, pues, ¿cómo no van a pensar eso de ti? Llegas a la casa de Kayleigh, te acuestas en sus sillones, te comes lo que hay en el refrigerador y en la nevera. Ella te sirve el cafecito para que se te baje tu estado etílico, porque, pues, ya los dos lo comentaron, ¿verdad? Y, ¿sabes qué? Pues, que todo eso lo pagan las seguidoras. Por eso es que tienen un mal concepto de ti. Bueno, lo de la despensa lo paga una sola, pero ella tiene sillones, tiene casa, tiene refrigerador, tiene mesa, tiene estufa, todo gracias a las seguidoras. Tiene un baño donde te puedas bañar, aunque, pues, dicen que tú sales a bañarte a la pileta porque te encanta lucir ese tórax fuerte como de toro. Ajá. Bueno, pues, mira, ¿qué te parece que ya que haces todo eso y por eso las seguidoras dicen que no le conviene a Kayleigh? ¿Qué te parece si llegas y le dices a Kayleigh que le diga a la seguidora que manda la despensa que ya no, que muchas gracias? Y a la que le paga a la cuñada, ¿verdad? Que cuida a los niños, pues, que ya no, que tampoco. ¿Y qué te parece si ahora tú, de tus ingresos, empiezas a pagar la despensa? Empiezas a pagarle a la cuñada para que cuide al pequeñito, ¿no? Que ustedes salen a dar la vuelta, bueno, al pequeñito y a los hijos de Marvin también. Tú criticabas que Marvin no le pasa dinero a Kayleigh. Pues, dile a Marvin que no se preocupe, que ahora sí hay un verdadero hombre junto a ella que se va a hacer cargo de todos los gastos de Kayleigh. ¿Por qué no empiezas a tomar la responsabilidad? Porque cuando uno se empareja con una persona que tiene hijos, pues, esos hijos ya pasan a ser tu responsabilidad y aquí tú estás agarrando a una mujer con tres hijos. ¿Por qué no empiezas a comprar pañales? Digo, para que te vayas dando cuenta, a ver si de veras es tanto el amor, ¿eh? Y entonces sí, pues, yo creo que los seguidores se quedarán con el ojo abierto porque, pues, ya no va a haber manera de que te vayas a tomar porque después de que tú cubras todas esas necesidades de Kayleigh, pues, no creo que te quede mucho dinero como para irte a tomar. Bueno, que siempre queda el recurso de que algún amigo te invite como tú, como Marcos, ¿verdad? Que son tus amigos. Pero, pues, esa es una buena estrategia, ¿no? Ya que estás jugando a la casita con Kayleigh, ¿por qué no también empiezas a jugar a hacerte cargo de los gastos de Kayleigh y de sus hijos? Aunque, para ser franca, yo considero que Kayleigh ha de tener su ahorradito porque ella es muy práctica y muy buena administradora. Entonces, pues, ha de tener su dinerito ahí ahorrado y a lo mejor hasta te puede ayudar, ¿verdad? Para que, pues, puedas desempeñar un buen papel y todas las seguidoras digan, ¡guau! ¡Nos equivocamos! Robinson, en verdad, quiere a Kayleigh. Robinson es un hombre responsable. Robinson se preocupa por todas las necesidades de esa casa. ¿Qué te parece mi propuesta, Robinson, para hacer quedar en el más espantoso ridículo a todos los seguidores que no creen en ti y que no confían en ti? Que ahora, de ahora en adelante, tú empiezas a hacerte cargo de todos, 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 todos los gastos de Kayleigh y a ver qué tiempo aguantas. Digo, siquiera un año y ya después de ese año, pues, empiezas a ahorrar para pagar tu boda porque no esperarás que las seguidoras de buen corazón empiecen a cooperar, como siempre hacen con Kayleigh, que si es la fiesta del niño, ya ves que le mandan dinero para que le festejara el primer año. De los otros niños hijos de Marvin, pues, ya ves que siempre hay quien manda dinero para que se les haga el festejo, aunque sea pequeño, pero que se les haga un festejo a esos niños y sus fechas de nacimiento no pasen desapercibidos. Espero que no estés esperando que todo el mundo pague tu boda y que quieras una gran boda, para que así también Kayleigh se vaya dando cuenta que se va a casar con un hombre pobre, pero honesto y trabajador, ¿no? Entonces, un año para que te acostumbres a pagar todos los gastos de Kayleigh y para que empieces a ahorrar para el gran festejo, para la gran boda y ahí sí, pues, nadie va a hablar mal de ti. ¿Qué te parece que, este, Robinson? ¿Qué te parece mi idea? Por cierto, también acabo de ver un video donde muestras una voto muy bonita, nada que ver con la que traías antes, por lo cual deduzco que te ha de estar yendo bien. O la sacaste a crédito, y si la sacaste a crédito, ¿quién está pagando? Y si te va bien, ¿por qué no has ayudado a Kayleigh con anticipación? ¿Por qué esperarse? ¿Por qué nunca decir, yo puedo, yo te doy, para que la gente ya no hable? Eso es lo que haría un verdadero hombre. Para cerrar bocas y para evitar que la gente hable de ustedes, simple y sencillamente, tú hacerte cargo de todo, decirle a Kayleigh a partir de hoy, tú ya no trabajas en ese canal, yo soy el hombre de la casa ahora, yo soy el proveedor, y así te evitas andar a altas horas de la noche por esas calles de Dios, porque ya ves que luego dices que te corretean, que te siguen, que te persiguen, como si te quisieran robar algo, y me pregunto yo, pues, ¿qué te quedarán robar, hombre? Si a ti no se te ve que cargues nada de valor, lo más de valor que puedes llegar a cargar, pues, es esa moto, esa moto que si no te la regaló Kayleigh de sus ahorros, pues, lo más seguro es que le estén pagando, ¿verdad? Entre tú y ella, para poderse comprar una moto nueva, para poder darse sus escapadas, y que no se les fuera a descomponer en el camino. Muy buena idea, Robinson, muy bien pensado. Pero bueno, ahora yo ya te puse, ya te di mi idea gratis, mi consejo gratis. Espero que lo lleves a cabo, Robinson. Si alguien conoce a Robinson, espero que le hagan llegar este video, para que vean que aquí, desde Puebla, México, una señora de buen corazón, le está mandando un consejo para solucionar todos los males entendidos que hay acerca de él, con las seguidoras de Kayleigh. Pues bueno, mis queridos amigos, pues, por el momento yo me retiro, porque la garganta, como que ya me empieza a dar lata, hay mucha ceniza aparte en el ambiente, aparte de que está haciendo frío, y bueno, pues me retiro, pero espero verlos en un próximo video. Adiós.